Pero vamos a fortalecer con la barra el día de hoy. Al parecer les gusta que se fortalezca con la barra. Métanse al programa el martes. Los veo ahí. Los veo el martes ahí. Y vamos a fortalecer. Vamos a fortalecer de todo. Porque prácticamente pidieron de todo. Así que si tienes algún dolor en este momento. Si tienes alguna preocupación. Si sientes ansiedad. Si estás como triste. Como deprimido, deprimida. Alguna preocupación sobre tu seguridad. Sobre tu futuro. Sobre tu economía. Dice Lorena. Un fortalecimiento para que me respondas. Ya te contesté. Si tienes cualquier situación que te esté afectando. En este momento. Puedes llevarlo a tu mente un par de segundos. De cualquiera de nuestros soportes. Y es más. Como vamos a fortalecer todos nuestros soportes. Ponle un número. Qué tan débil está cada uno de nuestros soportes. Nuestra salud. Cómo está tu salud en este momento. Cómo se sienten. Tu forma física. Cómo te sientes con tu cuerpo. Tu condición. Tu fuerza. Tu resistencia. Tu flexibilidad. Tu peso. Cómo estás ahí. Qué tanto te afecta. De cero a diez. La idea es que estemos en cero. En un estado de neutralidad. Diez nos afecta mucho. Cómo perciben sus relaciones. Igual. De cero a diez. Qué tan complicadas. Están sus relaciones. O qué tanto les afecta. Sus relaciones. De pareja. Familiares. Con sus padres. Con sus hermanos. Relaciones de trabajo. En general. Cómo están sus relaciones. Cómo está su economía. Su conexión. Con la energía del dinero. Cómo está su economía. Qué tanto les preocupa. Qué tanto les afecta. Cómo les está yendo. Con el tema del dinero. Que es importante. Además. Es igual de importante. Que tener una buena salud. Y que tener buenas relaciones. Cómo sienten su propósito de vida. Y el tiempo. Acuérdense. Cuando hablamos de tiempo. Hablamos. Del mejor uso del tiempo. Sí. Pero también hablamos. Del envejecimiento. El tiempo. Hay que fortalecer. Hay que fortalecernos también. Para menos envejecimiento. Por ahí. En el canal. Pueden encontrar un fortalecimiento. Para el tema de rejuvenecer. Escúchenlo. Y van a empezar a percibir cambios. Y bueno. Si tienes algún dolor. También. En este momento. Qué te duele. Qué tanto te duele. Ponle un número. De ser a diez. A esa intensidad de dolor. Y después de escuchar esto. Que vamos a fortalecer. A nivel general. Y al final. Vamos a hacer el fortalecimiento. Con la barra. De acuerdo. Vamos a. Vamos a empezarnos a fortalecer. Pónganse fuertes. Para recibir. Sin expectativas. Neutrales. Neutrales. En un estado de tranquilidad. De calma. Con mayor paz interior. Fuertes para recibir. Para estar dispuestos a recibir. Y vamos a empezar a fortalecer nuestra neutralidad. Vamos a aumentar los neutrones. Vamos a nivelar neutrones, protones, electrones. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe. Para que nada nos debilite. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos. Negativos, no negativos. Neutrales para saber, para no saber, para creer, para no creer. Neutrales. Nos ponemos fuertes para estar sin mente. Vacíos y sin experiencias negativas espirituales. Sin emociones debilitantes. Y enviamos todos los pensamientos, todo el exceso de mente, todas las experiencias negativas espirituales y todo su efecto negativo acumulado. Y todas las emociones debilitantes las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares, desconocidos a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Empezamos a fortalecer nuestra línea media y fortalecemos nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el cóccix y la cola energética. Integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente. Tensamos todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas y hacemos que la tensión sea automática y permanente. Al ritmo de nuestro corazón, al ritmo de nuestra respiración, empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Los fortalecemos para que trabajen juntos, separados. Los nivelamos y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices al 100%, potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Empezamos a aumentar la energía en el sistema nervioso central. Vamos a fortalecernos para una salud correcta y vamos a aumentar la alcalinidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo y eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Fortalecemos para integrar el sistema nervioso central a todas las partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo al sistema nervioso central. Aumentamos la inteligencia física, la forma física, la velocidad, para salud correcta, para longevidad, al 100%, potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Nos ponemos fuertes para aumentar nuestra forma física. Aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y empezamos a aumentar la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que puedas ir percibiendo los cambios, las mejoras desde este momento. Fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen nuestra línea media para recibir los cambios. Fuertes para los cambios, fuertes para entender la necesidad, la necesidad de cambiar. Fortalecemos todas nuestras relaciones, la relación con nosotros mismos. Nos fortalecemos en amor propio. Nos fortalecemos para amor puro, total, verdadero. Para dar sin esperar, sin exigir, sin apego, sin reproches, sin karmas. Eliminamos todos los karmas, directos, indirectos y parcialmente indirectos con todas nuestras relaciones significativas. Nos fortalecemos para conectar con la energía, con la energía del dinero. Fuertes para conectar con la energía del dinero. Nos fortalecemos para aceptar que estamos en un universo abundante, para ganar dinero haciendo lo que queremos con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos. De manera más fácil, rápida y que disfrutemos el proceso fuertes para desarrollar nuestras propias capacidades, nuestros intereses, para realizar nuestro propósito, para conectarnos con la inteligencia universal, para estar en armonía con el universo. Para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nuestro centro. Nos fortalecemos para estar abiertos, para recibir y para producir riqueza, para estar satisfechos con nosotros mismos y estar satisfechos con los demás. Nos programamos para hacernos invisibles ante personas con baja vibración, con energía negativa. Nos programamos para conectar con personas que puedan apoyarnos a lograr nuestros objetivos, nuestras metas fuertes para conectarnos con nuestro propósito, para experimentar plenitud en lugar de fragmentación, para renovarnos en la manera en la que hacemos las cosas para cambiar esa mentalidad de supervivencia. Y para no hacer lo que hacen todos los demás, nos fortalecemos para entender la necesidad de cambiar, aumentamos la creatividad, la intuición, nos fortalecemos para aumentar la intuición, la percepción, el sentir. Para diseñar una estrategia eficiente, una estrategia sensata, para que utilicemos el dinero que tenemos ahora, nos apoya a lograr nuestro objetivo, nuestra meta fuerte para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos. Nos fortalecemos para abundancia para abundancia para abundancia de amor, de salud correcta, de felicidad, de risas, de buenos ratos, de éxito, de dinero, fuertes para atraer dinero, para tenerlo y para manejarlo y para gastar dinero. Y nos fortalecemos para bienestar y para satisfacción mental, emocional y psicológica. Nos fortalecemos para lograr nuestra libertad y nuestra independencia económica y para ganar dinero haciendo lo que nos gusta, de manera fácil, rápida. Que sea divertido también, que disfrutemos el proceso y seguimos aumentando la inteligencia física, la forma física, la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Nos fortalecemos para reconocer múltiples oportunidades y múltiples opciones de ingresos fuertes para conectar con otras personas que ganan dinero, para conectar con más personas que nos puedan apoyar a lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Y fuertes para conectar múltiples oportunidades y fuertes oportunidades y fuertes para conectar con más personas que puedan pagar nuestros productos o servicios. Nos fortalecemos para estar atentos a los demás y a sus necesidades. Nos fortalecemos para prestar apoyo a otras personas. Nos fortalecemos para honestidad y para brindar apoyo, para ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que transmitimos. Nos fortalecemos, eliminamos que nos debilita empezar nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos emprendimientos, un nuevo trabajo, que nos debilita empezar una nueva vida. Nos fortalecemos para salir de cualquier círculo vicioso y nos fortalecemos para entrar a un círculo virtuoso. Eliminamos la impaciencia con aquellas personas que no aceptan de inmediato nuestras ideas. También eliminamos el querer tener siempre la razón y nos fortalecemos para tener mayor claridad ante objetivos, metas y desafíos. Fuerte para que todo lo que imagines que sea de contribución para ti y para tu familia se convierta en realidad. Fuertes para todo lo que deseamos, para todo lo que queremos y para todo lo que necesitamos. Fortalecemos dinámicas, bordes, vértices. Nos fortalecemos para identificar con rapidez el problema, la debilidad real, la mejor solución. Aumentamos la velocidad para salir de los problemas y la habilidad y la inteligencia para eliminar cualquier conflicto. Eliminamos las deudas y las preocupaciones por las deudas, el exceso de mente, el exceso de pensamientos. Eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes y todos los pensamientos involuntarios. Fuerte para tener claridad de objetivos, para construir confianza en nuestras relaciones, para tomar decisiones oportunas y correctas el 100% de las veces, el 100% del tiempo. Eliminamos cometer errores que atenten la sana convivencia. Nos fortalecemos para aprender y para crecer continuamente, para entrar en un proceso de mejora continua, de mejora constante. Fuerte es para recibir información oportuna y aumentamos la neutralidad, aumentamos la intuición y nos fortalecemos para accionar. Fuerte para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos. Nos fortalecemos para que todas las ideas y todos los pensamientos que no nos han dado la respuesta correcta, que no nos han dado resultados, se diluyan a cero menos infinito y los enviamos a otras dimensiones. Campos energéticos, tiempos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Nos fortalecemos para tener claridad y para traer de forma frecuente la respuesta correcta, la acción correcta, los resultados automáticos. Nos fortalecemos para sentir, para percibir, para intuir, para tener claridad hacia el futuro. Eliminamos todas las experiencias negativas del pasado, fortalecemos toda la línea del tiempo, todas las experiencias negativas del pasado, de esta vida y de nuestras vidas pasadas, para que ya no nos debiliten en el futuro. Activamos la inteligencia física para tener la fuerza y la energía para lograr tener resultados de forma automática, con facilidad y sin esfuerzo. Eliminamos todo el efecto negativo acumulado de emociones, sensaciones y reacciones del pasado. Eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios, las preocupaciones sobre tu futuro, sobre tu seguridad, sobre tu salud. Eliminamos estarnos sobre alertándonos y sobre protegiéndonos de las experiencias de la vida y nos fortalecemos para realizar nuestros sueños, nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Fuertes para velocidad interna, para conectar con partículas cuánticas y resonar con partículas cuánticas que vibran más allá de la velocidad de la luz. Nivelamos la velocidad de los átomos de la energía del dinero con la velocidad de nuestros átomos y fuertes con la velocidad del planeta y la velocidad del planeta con nosotros. Borramos todo el exceso de relajación, eliminamos toda la lentitud de nuestras vidas, aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos la relajación. Fuertes para libertad que te lleven a prosperidad y abundancia, para la felicidad, para reír, para los buenos ratos, para el amor, para la dicha, para el compartir, para la existencia, para la armonía, para la verdad, fuertes para la verdad. Y aumentamos la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas. Nos fortalecemos para estar sin mente vacíos y sin experiencias negativas espirituales. Eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia de los muertos, la influencia de los ancestros, la influencia del colectivo humano con problemas económicos, de relaciones o de salud. Eliminamos la opinión de los expertos, los diagnósticos equivocados, eliminamos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. Las limitaciones, los miedos, las fobias, las enfermedades fuertes para liberar, proteger, independizar y soltar todas las memorias que te están debilitando, residuos, remanentes y huellas. Eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales, cualquier energía, devotos, promesas, juramentos, lealtades, incluso hechizos, embrujos y cualquier energía que te esté debilitando. Y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales y millones de desigualdades, desnivelaciones, causas, fuentes y razones que están causando un efecto negativo. Lo hacemos igual a cero menos infinito y los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos la desigualdad del cuerpo. Lo fortalecemos para que estés centrado, equilibrado, estable. Realineamos toda la estructura. Y si tienes todavía dolor, eliminamos cualquier sensación que tengas en este momento de dolor, molestia, pesadez, rigidez, inflexibilidad, irritación, incomodidad, ardor y millones de sensaciones, de emociones y de reacciones. Y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos todas las emociones, los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas, el estrés, la ansiedad, los miedos, las fobias y millones de emociones, sensaciones y reacciones. Y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Y eliminamos todas las estrategias erróneas como mentir, suprimir, insensibilizarnos, olvidar, practicar el olvidar. Seguimos eliminando todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices fuertes para estar en un estado de calma, de tranquilidad, con mayor paz interior. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos cuerpo, mente y espíritu. Si todavía hay algo que te preocupe, algo que te esté molestando, algo que le estás dando mayor importancia, algo que te saque de tu neutralidad, algo que te gustaría que empiece a mejorar desde este momento. Llévalo a tu mente por unos segundos y nos vamos a fortalecer con la barra para potencializar todo esto. Y además lo hacemos extensivo a todos nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres, nuestra pareja. Ahora pon tu atención en tu línea media, en tu centro. Y si quieres, puedes visualizar la línea media de otras personas que te gustaría fortalecer. Espero que escuchen la barra y si no la escuchan, espero que sientan y que se sientan y que se sientan mejor. Gracias. 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 Gracias.